Investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur han descubierto desde 2016 nuevas especies de agave, nopal, tuna y jitomate que podrían ayudar a mejorar las semillas, la resistencia a enfermedades y los cultivos de las especies comerciales de estos productos. Estas plantas son completamente endémicas, es decir, solo se pueden encontrar en las montañas de la zona de la Costa Sur de Jalisco y el norte de Colima, explica el doctor Ramón Cuevas, investigador del Cuxur y uno de los académicos que se dedican a registrar la flora de la región. En 2016 encontraron una nueva especie de agave cuya particularidad es que habita en las zonas altas montañosas de la Sierra de Manantlán. Pero este agave tiene la particularidad de que vive en las altas montañas, generalmente los agaves no hacen eso, son de lugares secos y de las partes bajas. Al ser una especie nueva, aunque describimos la especie no sabemos mucho de su ecología, aquí en la poliniza y sobre todo los usos potenciales que pueda tener la especie. Ese mismo año descubrieron en la Sierra de Cacoma, cercana al municipio de Autlán, una nueva especie de jitomate de unos 6 centímetros de diámetro, que los investigadores nombraron Solanum edmundois. Tiene una cosa, una cáscara dura, eso podría ser una bondad, no para comerlo, pero sí para hacer que el jitomate durara más tiempo, a lo mejor pasando algo de este carácter al jitomate cultivado, nos ayudaría que durara más tiempo antes de echarse a perder. Gracias al monitoreo constante de las zonas montañosas de la región, los investigadores encontraron en 2007 una nueva especie de nopal y de tuna. Describimos también, esto fue en el, acaba de salir 2017, un nopal, una opuntia, le llamamos una tuna, aquí la tenemos, no es tan grande, pero está un poco oscura, esa la denominamos opuntia cetocarpa, porque el fruto tiene unos pelos muy largos y también es endémica de la Sierra de Cacoma, podríamos estarla trabajando en mejoramiento, hacer una, bueno primero ver la utilidad de la penca como tal, como nopal y segundo el fruto. Estos hallazgos fueron posibles gracias a las investigaciones a largo plazo de un grupo de académicos que trabajan en el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad desde hace 15 años. Cuevas explica que tener registro científico y conocer la ubicación en la que se desarrollan estas especies, servirá para que otros especialistas realicen nuevos estudios para conocer cómo se pueden aprovechar estas plantas y sus frutos. Todas estas especies, primero, pueden ser por sí solas fuente de utilidad para el hombre, como uso directo pues, y segundo pueden ser fuente genética para el mejoramiento de otras especies. Entonces, todo esto que hallamos aquí, ahora sí que representan oportunidades potenciales para quien le interese, la parte genética, la parte ecológica, la parte fitogeográfica, ahí están para trabajar. Con imágenes de David Gabaldón, Mariana González, Universidad de Guadalajara.